¡Hola y hola! Bienvenidos un día más. Justo acabo de grabar la primera parte de este paquete de Everyday Ideals. Muchísimas gracias porque... es que no sé cuál vais a ver primero, si el de Diamond Painting o el de Punto de Cruz. Vengo de grabar el de Punto de Cruz. ¡Qué pasada! Estoy en los mundos de Yuppie, me ha encantado. Así que vamos a ver qué tal con Diamond Painting. Os adelanto, aquí tenemos un lienzo con diamantes que brillan en la oscuridad, una caja de pañuelos y una Blink Box, que es una caja misteriosa. Un lienzo a ciegas, ¿vale? Vamos a empezar por la caja de Tissue Box porque evidentemente es lo que antes se ve, ¿vale? Y ahí se ve el diseño, o sea que vamos a abrirla por el otro lado. ¿Vale? ¿Viene? A ver, no viene exageradamente bien protegida, pero viene bien protegida. ¿Vale? A ver, ¿y esto cómo va? Es que estoy viendo como si estuviese... Vale, pero simplemente es que es el plástico, ¿vale? Vale. Ya partimos de una base de algo que me sorprende. Yo he visto estas cajas y las he visto con ciencia de doble cara. Y esta viene con plástico transparente, así que es pegamento vertido, es lo que estoy intentando comprobar. Pero no consigo levantar el plástico porque no encuentro dónde acaba. A ver. No sé qué tipo de pegamento es, pero os voy a decir una cosa. Esto no es pegamento, no es cinta de doble cara. ¿Vale? No sé si estáis viendo que en este cachito he estado rascando el pegamento y me lo llevo. O sea que cinta de doble cara no es porque no me puedo llevar un cachito tan pequeño. Entonces, aquí tenemos la caja de... Es una mariposa, ¿vale? La caja de pañuelos. Es una mariposa, tiene las arrugas que me están poniendo nerviosa, pero es del plástico. Venía en esta cajita que como veis venía un poquito machacada, pero bueno, no pasa nada. No creo que vuelva a usar la caja para nada. La cosa era tener una caja de pañuelos. La tissue box cuesta 8,99 dólares y es una tissue box de plástico, ya os digo. Y viene con diamantes especiales, perdón, no lo estáis viendo. Viene con diamantes especiales y diamantes cristal en teoría, ¿vale? Estoy viendo que hay algunos diamantes que están justo en el borde. Tengo que ver a ver cómo queda puesto eso. Vamos a abrirla. Ahora, digo yo, se abre así, pero no puedo. Y aquí tenemos nuestra bandeja verde, cera rosa y bolirosa. Nuestra tapita de la caja de pañuelos. Viene un poco de forma. He de decir que no es tan fuerte como me la esperaba. Es que yo he visto unas que son súper tochas y es lo que yo me esperaba. Pero bueno, no pasa nada. Está guay, tiene buena pinta. Vamos a ver los colores. Las leches que le estoy dando. Uy, este tipo de plástico es un plástico súper duro. Qué pena pasarlo para esto. Vienen con muchísimo aire. No sé si podéis verlo. A ver, ¿veis que...? Mirad. ¿Veis que vienen con aire? Vienen como si estuviesen hinchados. ¿Veis? Vale. Un segundo, ¿eh? Vale, la H está aquí. El trigámulo para abajo. Ah, contras, es que lo estoy leyendo al revés. Yo creo. A ver, sí, yo creo que lo estaba leyendo al revés. Ese tiene un más, una Y. Sí, una Y está aquí. La Q. No sé si lo estáis viendo. Es que me ha costado, ¿eh? La Q que está por aquí. Sí, de hecho, las cuatro son del mismo color. Las cuatro son Q, aunque una parece más oscura que otra. Me imagino que luego el fondo, al ser redondo, le hará el efecto visual. Aquí tenemos la C. No, la G, que va aquí. Este es el menos, menos. 21, menos, menos es este. Y el 20, bueno. Menos, menos es esto, ¿vale? Y el 21 son los grandes. El triangulito para arriba es esto que está aquí decorando en la mariposa. La H es esto que está aquí arriba. Y aquí no hay. Perdón. Y esto es el cuadradito. Que evidentemente es el cuadradito. Vale. Pues está todo. Se puede hacer. Yo os enseñaré el resultado final. La verdad que... A ver, tiene buena pinta. Quizá yo me esperaba otra cosa. Pero tiene buena pinta. A ver qué tal cuando la cabe. Ya sabéis que en el Diamond Painting, al final, hasta que no lo haces, no lo sabes. Vamos a guardar esto. La voy a dejar entera. Con todo dentro. Y así está lista. Pasamos al siguiente productito. Son dos lientos. Y los dos vienen tapados, ¿vale? Entonces, querría dejar el misterioso para el final. Pero, claro, no sé cuál es cuál. Yo creo que este va a ser el misterioso. O no, no sé. No, perdón, el luminoso. Vamos a abrir este. ¿Será este el luminoso? ¿Será el otro? No lo sé. Vamos a verlo. Este. Este es el luminoso. Ah, no sé si os dije. La caja de pañuelos costaba 8,99. Este es luminoso. Ahora, es el que elegí y creo que no lo sé. O sí. Es que estuve entre varios. Entonces, no sé si este puede ser el misterioso o puede ser el que yo pedí. Vale. ¡Qué suave! Mirad. ¿Veis la textura? Ahora, por delante es normal, por detrás es suave. No es tan suave como otras marcas más de alta gama, ¿vale? Pero es súper suave. No sé si se verá la textura, que no es lienzo-lienzo. Vale. Para alisarlo, ya sabemos, es parcial, con lo cual para alisarlo hay que ponerle un poquito de peso. Aunque sea pegamento vertido, no se estira tan fácil como simplemente haciendo esto, ¿vale? ¿Que ayuda? Sí. ¿Que lo va a estirar entero? No. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo primero que veo es que sí tenemos un luminoso. 5200 IG. Ese es el 5200 Glow. No sé qué significa la Y, pero bueno. Luego tenemos colores normales. Y luego tenemos formas especiales. Y ya. Toolkit con bandeja verde, cera rosa, boli rosa y unas cuantas bolsitas. Bastante guay. Y para ahora vamos a ver los diamantes, ¿vale? ¿Por dónde se abre esto? Aquí. Vamos a ver dónde ven. Cómo son. Vale. Empezamos por las perlas blancas con este acabado iridiscente encima. Muy bonitas. Aquí hay una que está un poco sucia. Pero bueno, no pasa nada. Es el número 9. Que va, pues ahí. Ahí. Y todo eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a... Uy. Ay, me encantan. Este es el número 8. ¿Dónde está? Aquí. Hay un montón de detallinos con el número 8. Son sitios chiquitinos. Pero son estas... Estas bolitas facetadas que tanto me gustan a mí. Que tienen este acabado iridiscente. Preciosas. Vale. Ahora sí vamos a empezar por los diamantes normales. Normales no. Perdón. Todavía no. Tenemos aquí las marquís hojitas transparentes con el acabado AB encima. Este acabado iridiscente precioso. Las mini, 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 winis. Teeth drop. O sea, lágrimas. El moradito. Que estas creo que no las tuve todavía. Tenemos por aquí los colores normales. Azul, amarillo. Perdón. Turquesa, amarillo, azul. Un coral. Y este es el glow. Si me dais un segundo, os lo pruebo a iluminar. ¿Vale? Dadme un segundito. Vamos a ver. Se ve, ¿verdad? Yo creo que sí. Igual no muchísimo. Tampoco me ha dado tiempo a cargarlo mucho, ¿eh? Pero bueno, ya veis que brilla bastante. Son muy similares a los que ya tengo. O sea, que genial. Además es el 5200 también. Pues por aquí tendríamos los diamantes. De este kit tan bonito. ¿Qué brillaría de la mariposa? Pues de la mariposa brillaría todo el contorno. Todo el contorno de las figuritas de las alas. El borde y algunas de las honditas que hay alrededor. Son una pasada, la verdad. Qué ganas tenía de hacer un dayaom penting así. Aparte del que ya hice, ¿vale? Voy a dejar esto apartado para poder enseñar el siguiente. Nos quedaría uno. Y he de decir que este está bastante gordito. Vamos a ver qué tal. Esta sería la Blinkbox. Ah, y el luminoso. El luminoso cuesta 5,99 dólares. Ya sabéis que podéis entrar en la web y mirarlo todo. Habrá links en la descripción. Sí, en la cajita de descripción. Habrá los links de todo, como siempre. Continuamos, pues. Es misterioso. Y tengo que tener cuidado con lo que pido misterioso. Pero bueno. Son unos pajaritos. A ver. Toolkit, el clásico. Bandeja verde, boli rosa, cera rosa. Y ya estaría. Diamante redondo. Me hubiese gustado que llegase diamante cuadrado. Pero bueno. Era un... No se podía elegir tampoco. ¿Vale? Y... A ver. Pues eso. Diamante redondo. 22 colores. Mientras me peleo con él. Os voy contando. Diamante redondo. 22 colores. Viene con números de MC. Son unos pajaritos muy monos. A ver. Es pegamento vertido. ¿Vale? Da igual que lo enrolle del revés también. Y todo eso. Pero es que tiene aquí... Tiene aquí... Un par de burbujas de... De que el plástico no está tocando el pegamento. Y es lo que estoy intentando corregir antes de darle un poco la vuelta y enrollarlo al revés. ¿Vale? Es pegamento vertido. Recordemos. Que se le puede dar la vuelta sin ningún tipo de problema. Vale. No va a estar perfecto. Luego le pondré peso y todo eso. Vale. Pues son unos pajaritos. Aquí tenemos la imagen. Son unos pajaritos con jerseys, orejeras. Están en unas ramitas. Y no veo mucho. Es verdad. Pero bueno. 30 por 40. 22 colores. Vamos a ver los diamantes. Tiene bastante bloque de color. O sea, no hay nada que vea confeti. Que yo pueda decir esto es confeti. Vale. Empezamos. Por aquí tenemos... 5200... 5200, no. 38, 65, 64. Un gris muy oscuro. Un gris verdoso. Tenemos por aquí... 310. Rojo. Coral. Gran... Teja. Verde. Azul verdoso. Azul. Un menta oscuro. Marroncito. Verdoso. Un azul más clarito. Que se corresponderá con el fondo. Probablemente. El color número 12 es la T. Sí, es por aquí en el fondo. Tenemos un azul más oscuro. Un beige. O marroncito. Verde, azul, verde. Y otro tono de azul. Que será el 18. Que es la Y. Que es el otro color del fondo. Vale. Tiene unos colores bastante vivos. Como podéis ver. Los rojos de los pajarinos son bastante intensos. No sé yo qué tal quedará. Veremos cuándo lo haga. No sé cuándo lo haré. Evidentemente ahora mismo tengo bastantes lienzos en proceso. Y... Y bueno, pues no puedo hacer absolutamente todo. Pero bueno. Aquí tenemos este lienzo tan bonito. Es bonito, la verdad. Es que ser es bonito. Me gusta, me gusta. Y luego tenemos nuestra mariposa luminosa. Que el tacto es que es diferente de los dos. Mirad. Os lo voy a enseñar comparado, ¿vale? Esto es un lienzo normal. Esto es el lienzo este especial. ¿Veis la textura? Es totalmente distinta. Muy distinta. La mariposa, los pajaritos y la caja de pañuelos. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y muchísimas gracias a Everyday Ideals por estos kits. Se me ha olvidado. La Blindbox cuesta 3,99. O sea que este kit ha salido por 3,99 dólares. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!